Pasándonos a tiempo Un filatelista, la gente que dice Facebook Bueno, para Patricia dice que uno Y es como, come la otra Lara, por favor, estamos enamorando todavía Bueno, mira, para Patricia Dice que es alguien que afila cuchillos Con la bicicleta, te acuerdas hace años Sí, como dijeron acá, un afilador Pero no es un afilador Y será lo que dice Karina, alguien que pinta fileteado Porteño, su cartelés Pero no es un fileteador Para Julieta es alguien que trabaja Con tela, con los bordes de tela Ah, están reconectadas con la chica Dijeron las tres mismas cosas Pero no, tampoco Tampoco es eso ¿Querés ver primero que dijo la gente en la calle? Vamos a ver qué es un filatelista Para la gente, a ver Mil manos Paso No, no tengo idea Es una persona que colecciona sellos postales No sé Según me han dicho Es una persona que colecciona estampillas Así Sellos postales, me dijeron Desconozco ¿Hubo una persona que colecciona estampillas? ¿Que colecciona estampillas? No sé Los que coleccionan estampillas Lo vi en un programa el otro día en Triviador Así que Creo que son eso Muy bien Hay algunos ahí que acertaron Otros que me sonaba el programa feliz A mí me dice Paso Paso Estuvieron ahí al borde Hay una Me dio vergüenza ajena leer Ah, pensé que ni paso También Eso le da todo Me dio vergüenza ajena No No, Mariana dice que Los estudiantes de filosofía No Tampoco Bueno Puede ser Tiro otra más A ver Matías dice Los que caminan haciendo equilibrio Por el borde de la vereda Por el cordón Por el filo Eso es un equilibrista Acá en la China Y en cualquier circo Pero está bien Lo bancamos No, no Pero ahora salmo Esta es la respuesta Pará Vamos a decirte Una más Y la respuesta Bueno Isaías Que acá nos dijo también Que para él es alguien Que doma pequeños felinos Otro más Para mí Lo instalaste vos Y chao La gente No, no me hagan clase Pero no No es No es un equilibrista No es un domador de felinos No es alguien que hace así No es alguien que cinetea los cuadros Tampoco No es un afilador de cuchillos Será lo que Que es un filatelista Santiago Te lo pido por favor Un filatelista De Segunda Real Academia Española Alguien que estudia O colecciona Sellos de cartas Sellos de correo La estampilla Daniela Muy bien Estampilla Hoy todos pueden dormir tranquilos Y recordemos Que esa era la consigna Porque hoy Es el día del filatelista Así que un beso grande A todos los filatelistas El papá de Flor ¿No? Mi papá tiene como 500 estampillas Un beso mi papá Yo igual quiero decirte a vos De Víctor Que tu hija ayer Ayer tu hija Estaba pensando En venderte todas las estampillas Lo dijiste Florencia de Víctor Lo dijiste Esperamos que mi papá No esté viendo Y bueno No es saber Tal vez se puede comprar Un auto en la estampilla Por eso Ella dijo exactamente lo mismo Dijo por ahí Me hago unos pesos No Y gracias a toda la gente De no se tentó De abrir el diccionario Y dio renda suelta A la imaginación Y puso cualquier gansada Igual la tuya La tuya creo que fue la mejor Muy bien Vení te tiro para atrás así Ahí Te corro Te corro Te corro Gracias Muy bien Porque las chicas Tienen que terminar Aquí en el estudio también Ya tenemos ahí Todos los voladitos Ya tenemos Hemos hecho todos los volados Miren como queda Con el pie fruncidor O fruncido Buenísimo Era buenísimo Porque lo mostramos anteriormente Y era así de larga la tela Y lo que quedó Es una cosita así Bien chiquitito Bueno vamos a hacer Entonces vamos a colocar El segundo volado Que lo vamos ahora a poner Con alfileres Sí Para mostrarlo Y ven que cuando yo pongo acá El segundo volado Tapa automáticamente Al otro El otro Perfecto Para que no se vea la costura Porque eso es lo principal Que cuando uno tenga movimiento Ya que tiene volados Que no se vea Sí Una vez Por eso siempre hay que darle Esos dos centímetros De más Para que se tape Sí Dos o tres El que es el gusto De cada uno Una vez que tenemos Agregado el segundo Vamos a agregar el primero De la misma forma De la misma manera Obviamente que Agarrando la costura de costado Sí Con la costura Que coincida costura De la tela Que coincidan las costuras Y una vez que tenemos puesto este Lo que vamos a hacer acá Es como sostenerlo Vamos a colocarle Un elástico ¿Cómo? ¿Cómo, cómo? Vamos así llegamos Vamos a colocarle Un elástico Que puede ser Yo elegí uno de color Como para que sea más vistoso Pero puede ser Cualquier color Y vamos a colocárselo arriba Como para que no se vea La costura En forma recta Muy bien Entonces tenemos terminada Nuestra pollo Recta Me encantó Muchísimas gracias Vengan Acompáñenme todos Aquí adelante Porque hemos llegado Al final de nuestro programa Celebramos un suceso Importantísimo En el día de hoy Que es la posibilidad De los jóvenes De votar a los 16 años A partir de los 16 años Así que nos pone Muy contentos eso Y como siempre Santi tiene una frase Para cerrar el programa Así que gracias a Dios Estamos muy lejos De lo que fue A aquel momento La guerra del Paraguay Y hablamos de latinoamericanidad Así que una frase muy linda De Martin Luther King Que dice Hemos aprendido A volar como los pájaros A nadar como los peces Pero no hemos aprendido El sencillo arte De vivir como hermanos Me encantó Así que a seguir ensayando eso Sin duda que sí Muy bien Muchísimas gracias Bindi Por haber venido En el día de hoy Gracias compañeros A todos No vamos Los dejamos con cocineros argentinos Nos volvemos a encontrar Mañana viernes A las 10 de la mañana En vivo Por la pantalla De la televisión pública Y nos vamos Porque no queda nada Chau Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana